¿Qué es la persona que se llama Ismael Herrera? Él tiene que luchar contra sus dos hijos que son realmente unos malvados que se quieren quedar con toda su fortuna y él entonces hace equipo con su empleada para defenderse de ellos dos y termina perdidamente enamorado de ella. Hola, soy Diego Trujillo, un saludo muy especial para todos los seguidores de 15 Minutos. Me van a ver como una mujer guerrera, echada para adelante, que es una niña humilde, pobre, que se queda sin familia desde muy pequeña, bueno, adolescente. Y le toca como sea salir adelante y sobrevivir. Es una mujer que siempre está con una sonrisa, que a todo lo malo que le pasa le ve lo bueno, que tiene un sueño de ser bailarina, de montar una academia de champeta, que es contenta, es un personaje que es feliz a pesar de las malas circunstancias que va a tener. Un saludo muy especial para toda la gente de la revista 15 Minutos y espero que estén muy conectados con esta nueva serie de Caracol que es Cuando vivas conmigo. Felicito, Yaneque es mi personaje en Cuando vivas conmigo, es un personaje muy humano, es representativo de muchas regiones de Colombia, creo que mucha gente se va a identificar, muchos van a decir, tuve un papá, un tío, un abuelo, así, y creo que eso es lo más bonito que puede pasar con este personaje, que muchos sienten que en su familia hubo un Felicito, Yaneque, y por costumbre sí, creo que casi todos tienen, en mi caso yo con mi abuelo. Un personaje complicado porque estábamos en Girardot, hacía mucho calor, me enseñó a manejar buseta, a manejar camión, nada, no, a veces yo me di cuenta en escenas que uno dice, pero uy, así es uno como papá o así puede ser uno como papá, entonces creo que a veces le hace a uno como prender el foco de como papá que puede estar haciendo mal, que puede estar haciendo bien, que eso es lo que quiero que le pase a la gente con Felicito, Yaneque. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los seguidores de la revista 15 Minutos y no se pierdan la serie, creo que es una serie que llega al corazón, llega al alma, y que nos va a poner a pensar mucho, y que revive parte del Colombia, del cual en la ciudad estamos muy alejados, así que los invito a ver Cuando Vivas Conmigo.